La candidata presidencial Xochitl Gálvez Ruiz elogió la valentía del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al mantener su exigencia de establecer un nuevo pacto fiscal en beneficio de la entidad. Durante su reciente encuentro con simpatizantes del ESTO, la abanderada de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática acusó a la Federación de Gandaya y de retener los recursos destinados a los estados, con el fin de someter a sus gobernadores. Sin embargo, exentó al mandatario estatal Alfaro Ramírez por ser el único en alzar la voz y buscar una solución ante el problema al exhortar a las autoridades de darle lo que les toca. Yo celebro que el gobernador de Jalisco haya sido un hombre que se haya mantenido valiente exigiendo a la federación lo que le toca. Yo les diría, para mí sí es importante ser federalista, darles lo que les toca, dijo Gálvez Ruiz en entrevista con el noticiario de radio En Punto. La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México recordó los casos de los gobernadores Omar Fayad de Hidalgo, Alejandro Murat de Oaxaca y Alfredo del Mazo del Estado de México como principales funcionarios que terminaron en Morena tras ser sometidos por el gobierno federal. Ante ello, Gálvez Ruiz aseguró que de ganar los próximos comicios del 2 de junio, buscará hacer una distribución justa del presupuesto sin desviar recursos etiquetados o de realizar obras faraónicas. Yo no voy a desviar los recursos que están etiquetados en el presupuesto. Yo no me voy a enfocar en las obras faraónicas así de miles de millones de pesos. Mis obras faraónicas van a ser hospitales, van a hacer que las carreteras estén bien mantenidas. En eso nos vamos a enfocar y a los agricultores de Jalisco y a los ganaderos tengan la certeza de que no van a estar solos nunca más, indicó. Como apoyo a la candidata del PAN, el gobernador de Jalisco también criticó decisiones de la diligencia de Movimiento Ciudadano desde la pre-campaña de Samuel García Sepúlveda hasta la campaña de Jorge Álvarez Maínez. En una entrevista en febrero para el canal Quiero TV, Alfaro reconoció que su relación con Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, se ha enfriado por su intento de ser candidato presidencial y su pre-campaña, aunque remarcó la importancia de retomar la relación política y económica por el bien de ambas entidades.